La comunidad de La Victoria en el estado PURED, donde se siguen desarrollando las operaciones militares para expulsar a los irregulares colombianos del territorio venezolano, denuncia además de la colocación de minas antipersonales fabricadas por esos grupos, el reclutamiento de menores de edad, prácticas comunes en Colombia. Y puramente lo que hacen es llevarse a puros menores de edad, puros niños. Eso es lo que yo, la troca de ellos ahorita, de toda la población que tienen, son muchos menores de edad. O sea, la mayoría son puros niños, de 14, 12, 13 años, son los que se llevan. Casi la mayoría de la población de los niños aquí están allá, porque los engañan. Le dicen, ven, para que usted no van a colaborar, usted y nosotros pues se le vamos a pagar. Entonces hay personas que se van a ilusionar al pago que le van a dar. Y a la final cuando ya ellos tratan de salir, no lo dejan salir, sino que lo dejan internos allá. Ha llegado los límites, donde ahorita en este momento minas dentro del territorio. Y lo otro, en la población, lo que se ha venido generando, es lo que tiene que ver el captura de los muchachos del pueblo, que se lo están capturando, muchachos menores de edad, niñas menores de edad, de 14, 13 años. Toda esa situación ha venido influyendo mucho dentro del pueblo. El reclutamiento lleva a que ya los padres se empiezan a sentir inseguros dentro de la misma situación y se genera una preocupación del pueblo allá. Con la Fuerza Armada desplegada tratando de sacar del territorio a estos grupos irregulares colombianos, pues comenzó la operación quirúrgica. Una bomba fue colocada acá en el CENIAT, el Organismo de Recaudación de Impuestos de Venezuela, y así quedó. Todas las acciones terroristas fueron acompañadas de una estrategia mediática, que se dirigió desde Colombia. Se crearon redes sociales y grupos WhatsApp. Manipuló bastante. En las redes, todo lo que sucedió fue a través de las redes sociales. Unieron casos donde formaron alguna serie de comentarios por las redes sociales queriendo estemorizar a la gente, donde se decide que están llevando a la gente, que están haciendo esto, que están haciendo esto. Y cuando llegaban las autoridades, ya no había nadie. Era una gran mentira. Eso sucedió. Pero eso era lo que querían, y eso viene dirigido. ¿Y de dónde salían los mensajes? Del otro lado. De Colombia, ¿dónde venían los mensajes? Han dicho que las casas en el video ya las han quemado. Pero como siempre se les dice, ¿por qué no pasan un video? Yo soy una de las que digo, ¿por qué no pasan un video cuando el Kona o el Embercito ya están quemando la casa? ¿Por qué no pasan un video? No, pasan después. Cuando ellos salen, pasa un solo señor, que siempre es el que ha pasado, es el que hace los videos, hace los audios, que mire que quemaron esta casa. Entonces, se escuchan los rumores que puede ser él, porque como él es colaborador de la gente, entonces, puede ser que... puede ser que sean ellos. Porque, en fin, no había ni siquiera el primer video donde la tanqueta esté dañando, donde la tanqueta esté bombardeando una casa. No, no se ha visto ni siquiera el primer video. No se ha visto. Se miran después que las cosas han pasado. También les llama poderosamente la atención que del lado colombiano no haya contención para estos grupos. Es que hay un trasfondo más allá de esto. En el trasfondo, donde se viene dando una realidad en los enlaces que hay. ¿Por qué el colombiano está atacando? Si están pasando para allá. ¿Por qué tienen los corredores libres? Vemos seguridad al otro lado. Vemos que están atacando al otro lado los que están pasando de allá para aquí y para allá. No, no lo hay. O sea, se nota y para cualquiera está sucediendo eso. Hay un trasfondo más allá de eso. Yo creo que una de las cosas que se quería era tratar desde aquí iniciar lo que ha querido Estados Unidos. Iniciar desde esta zona, desde esta frontera, por esta zona del lado de Guadalajara, por la Victoria, por este corredor, porque ya ellos han querido poder hacer ese territorio. La operación Escudo Bolivariano continúa en pleno desarrollo. Se siguen liberando los pueblos que están en la ribera del río. La población poco a poco retorna y los comercios están abriendo. Madeline García, Telesur, Estado Apure, Venezuela.